Muchísimas gracias, Presidente. La Comisión, luego de efectuar el estudio correspondiente, ha podido constatar que lo solicitado ha perdido actualidad, por lo que considera pertinente emitir dictamen de archivo con base al artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Así lo hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, Unión, Libertad, firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión. Así fue leído el dictamen 21, Presidente.